Lo más importante es qué valor traes a la mesa. Mucha gente cree que porque yo venga y traiga algo a la mesa, mi propuesta y esa propuesta es interesante, esa propuesta no puede dar otro. Si tu propuesta no tiene valor, tu propuesta no va a caminar. Entonces pensemos, pensemos y veamos cómo yo puedo traer valor, cómo puedo traer, cómo puedo a la propuesta que yo tengo, no solo traer la propuesta, sino mostrar valor y déjame que te explique. Porque en cuanto vos veas, cuando vos me escuches estos puntos y cómo podemos trabajar para realmente mostrar a la gente que no solo lo que estás ofreciendo es bueno, sino el valor que estás trayendo, la sinergia que estás trayendo, que te comparen, ahí es cuando los acuerdos se hacen. Veamos estas tres estrategias para ver y para que entiendas hacia dónde vamos con esto. Mucha gente no se da cuenta de que hay otra gente que logra excelentes acuerdos. Otra gente que ve, que cierra y dice, oh, yo quisiese hacer acuerdos como esta persona. Pero claro, ella tiene mejores contactos, mejores empresas, mejor mentira. Lo que tiene es que sabe estos secretos que genera a todo empresario, a todo ejecutivo, un beneficio extra. Los veamos, los veamos y te voy a dar ejemplos. Lo primero de todo es cuando uno está en una industria, cuando uno se siente ocupado y está participando en una industria, uno tiene que conocer la industria. No solo nuestros clientes, pero los proveedores de la industria. Ellos son los que mejores acuerdos, los que mejores datos te van a dar para que tus clientes y tu empresa se beneficien. ¿Cómo haces? Vas y te reunís con gente a través de Facebook, a través de YouTube, a través de donde sea, donde sea donde vos encuentres a esta gente y empieza a interactuar con ellos, empezar a conocer. Forma grupo, forma grupo en tu ciudad, forma grupo en tu vecindario, forma esos grupos, esos grupos donde puedes compartir cosas, compartiendo cuando nos damos cuenta qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta al otro. Mucha gente dice, Pablo, ¿por qué hablas de comentar y dar una propuesta que vos sabes que el otro la va a rechazar? Bueno, justamente por eso, fíjate, justamente por eso quiero que me la rechaces. Y yo te voy a decir, ¿y por qué no que la rechazas? Y te vas a sentir cómodo de decírmelo. ¿O no? Si yo te digo, ¿te gusta esto? Sí. Explícame por qué te gusta. ¿No te da miedo a decirme por qué te gusta? ¿No te da miedo que si yo conozco los detalles de por qué te gusta eso, yo pueda estar en una postura de manipularte? Porque eso es el ser humano. El subconsciente enseguida se ve que cuando uno le gusta algo, si uno lo dice muy abiertamente, los intereses nuestros pueden ser manipulados. Pueden ser. No, pero ese es el gran dilema de negociador. Pero veamos a la inversa. Si yo te digo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Te lo digo por qué no o no? ¿No te sentís más cómodo el decir el por qué no? Todos nos sentimos más cómodos decir el por qué no que el por qué sí. Entonces, pensá en eso. Buscá. Analizá esa parte. Eso es punto uno. El segundo, siempre tenemos que estar dando valor. Tenemos que estar dando valor. Por ejemplo, este libro, Nunca temas negocia. Lo puedes buscar en Amazon. Puedes buscar en Amazon. Este libro lo he hecho justamente para este tipo de negociación con gente difícil. Acuerdos donde tenemos que dar valor, tenemos que ver cómo generamos. La forma de dar valor es justamente quedarte callado, callada. No hables tanto. Escucha lo otro. Escucha la necesidad. Escucha el problema. Y quiero que yo quiero que aprendas de la necesidad y el problema. Justamente, si estás aprendiendo a negociar, si sos un buen negociador, no solo estas dos cosas son importantes, sino, como te pongo en mi libro, tenés que ver el dolor. La gente que no tiene dolor en algo, no lo soluciona. No busca. Si yo no tengo un dolor por un problema que yo tengo, ¿y qué importa que tenga ese problema? ¿Tenés algún problema? Yo tengo un montón de problemas. ¿Me dan dolor? No. Entonces, ¿qué sigue? Todo el mundo tiene problemas. El tema está en cuando nosotros tenemos un problema que nos duele. Es cuando nosotros vamos a solucionarlo. Y ahí quiero que vos estés dando valor. Dando valor para que ese acuerdo se cierre. Entonces, no es tan simple como seguir para adelante. Busca artículos, mostrarle artículos a la persona, buscale videos, comentale, entendete con esta persona en forma tal de que pueda seguir progresando, de que puedan seguir la parte de las vacaciones, de que puedan compartir. Hay un montón de cosas. Y digo de las vacaciones porque por ahí, vos viste como la gente está negociando su salario, pero por ahí no se dan cuenta que a lo mejor negociar una semana más de vacaciones es mucho más importante. Y es un ejemplo que yo le doy siempre por eso. Te has dado cuenta que gente que se encamina únicamente en el tema de salario y el tema de salario a lo mejor no le permite a la empresa, pero sí tener unos días extras, si le permite a la empresa, porque nadie se da cuenta de eso o no. Entonces, podemos negociar, tenemos que ser intelectuales, armar acuerdos, armar acuerdos, traer valor a la mesa, traer valor. Eso es lo que todo el mundo, muchas veces hemos hecho en distintas empresas, de decir, mira, si lográs esto en venta, si lográs esto en producción, si lográs esto, vas a tener extra, vas a tener esto, esto y esto, vas a tener dos días extra. Entonces, la persona se lo ganó, no es que se lo estás regalando, pero no estás aumentando sueldo, pero vos sabes que es parte de ese incentivo y ahí estás creando valor o no. Estás creando un excelente acuerdo y de excelente forma. Entonces, busca, da valor, trabaja con eso, recomenda, busca en eso, siempre vas a obtener mejores acuerdos. Te recomiendo, lee mi libro, porque no te des cuenta que la necesidad y el problema, yo lo analizo para ver el dolor y de recién ahí es cuando hago la propuesta. No hagas propuestas sin entender qué es lo que puede ser la necesidad o el dolor y escuchar y hacer preguntas simpáticamente para descubrir qué es lo que realmente está pasando con la persona. Tenemos que descubrirlo. Y el tercer punto es conocer las conexiones, hacer conexiones. Tenemos que trabajar en eso. Hay gente que no se da cuenta. Si tenés Zoom, si podés verte, hacelo o reunirte. La conexión física es muy importante y cada vez más. Pero aunque no sea en persona, pero por lo menos verte. Aprende de la parte corporal. Estudiá acá, tenés más videos. Poneme tus comentarios. Acá tenés más videos sobre la parte corporal de la gente. Analicemos. Estudiemos eso porque todos los días estamos recibiendo señales y si esas señales que estamos dando a través de video, a través de una llamada telefónica, escuchando la voz, escuchando esto, si esa energía que ponemos la podemos procesar, vamos a tener mejores acuerdos. ¿No es cierto? Siempre se da. Tenemos que estar en una interacción listo para hablar, listo para trabajar, listo para hacer esto. El que no tenga esa predisposición, pierde. No te olvides de eso. Si no tenemos esa predisposición de conocer más, de hacer esto, es como que la gente dice, la gente que más suerte tiene en todas las negociaciones, si cuando uno las estudia, cuando nos ponemos, nos damos cuenta que la gente es que esa persona tuvo mejores conexiones, hace mejores conexiones, conexiones humanas. No te olvides, la suerte viene por ahí, no viene solo por traer valor, no viene solo porque nos estemos uniendo personas, sino por tener buenas conexiones. Las buenas conexiones te dan la parte de personalidad, la parte de conocer otras personas y que te cuenten por qué están, y se sienten cómodas de contarte eso, de comentarte y ayudarte a que vos los comprendas. ¿O no? ¿No has hecho, no has ayudado a una persona en la cual vos te has dado cuenta de que ayudando a esa persona hay un valor en esa relación que tenemos con esa persona? Porque al final del día tenemos que ayudarnos mutuamente y ahí está donde el valor nuestro es lo que estamos dando, lo que estamos trayendo a la mesa. Los mejores acuerdos se dan con mejor valor, el valor agregado y ese valor agregado y esas conexiones nos ayudan a que estemos mucho más cómodos de cómo podemos dar ese valor agregado. Te invito, poneme acá qué otras cosas te interesan o te gustan estudiar. Todo líder, todo gerente, todo emprendedor tiene que mejorar esta habilidad, como se dice acá en Estados Unidos, soft skill, esta habilidad de mejorar en nuestra negociación, en cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros podemos implementar mejores acuerdos. Nunca te olvides de que como estrategia general para lograr mejores acuerdos, sí o sí tenés que formar ese grupo, formar grupos. Aprende de ambas partes, no solo de los clientes, pero aprende de los proveedores, aprende de la comunidad. Segundo, da valor, siempre están dando valor, siempre busca, trabaja con un email, con un video, con artículos, con un libro, regalar un libro para que la persona se dé cuenta de que estás y establece y busca conexiones. La gente ama la conexión, la gente busca esa conexión. Si no, si no estamos buscando y peleando por esa conexión es cuando nosotros empezamos a decaer. Te invito a que vayamos ya mismo a ver otro video sobre estas estrategias de cómo lograr mejores acuerdos. Vamos ya mismo a verlo.